¡Hey mis amores! Pues yo sigo aquí en Oaxaca grabando, pero no puedo continuar este día sin que les platique que este sábado en Isperburger Tizayuca tenemos el primer show de banda norteña. Así que no se lo pueden perder, aquí les dejo el teléfono para las reservaciones, también les dejo la ubicación por si quieren llegar o algo así. Y nuestra banda se llama La Pistola, banda norteña. También acompañados de mi queridísimo Tony Cardona y su trans show, así que no se lo pierdan en la siguiente historia, les dejo toda la info para que no se lo pierdan. ¡Hey mis amores! El concierto ya está comenzando, así que chequen, está bien fácil. Entras a la cuenta, le das like, y luego le subes, aquí está, play. Pues yo voy a disfrutar el concierto, espero que ustedes también con este.